VAMONOS QUE EN ESTA PRIMERAMENTO DE DIAS NUESTRO PORRIDO Y LA VAMOS A HACER AGUAS PASANDO SE CARRO NOS VAMOS AHI ESTAN ESPERANDO NOS VAMOS VAMOS BORRAS VIRGENCITA DE SAN JUAN ESTOY AQUI DE RODILLAS HE DEMITO A DESPEDIRME YA QUE OTRA VEZ ME VENDIAS ME VOY PARA EL OTRO LADO SE QUE YAMAS NOS OLVIDAS ECHAME TU BENDICIÓN PARA PODER IR TRANQUILO MIENTRAS REGRESO PENCARGO A MIS VIEJITOS QUERIDOS TAMBIÉN MI ESPOSA Y MIS HIJOS ME LOS CUIDES YO TE PIDO VOY A PASAR A SANTA NAR VOY A VER A MI PATRÓN AL QUE ME PASA PA' EL NORTE NO IMPORTA NA SITUACIÓN NO HAY MIGRA QUE ME DETENGA SI LLEVO TU BENDICIÓN AQUI ESTOY TANTO TORIVIO LLEGO LA HORA DE PARTIR DIME SI VIENES CONMIGO O ALLEA ME ESPERAS TU A MI TE PAGO YO ADELANTADO TRAIGO FLORES PARA TI UN SALUDO PARA TODA LA RAZA DE JALOS CONTITLAN JALISCO ESPECIALMENTE PARA COMPA JAVIER Y VAMONOS AL PRIMOS OLGA TE PIDO POR LOS QUE NO VIENEN AQUÍ A TU TAPILLA PÁSALOS TAMBIÉN SEÑOR NO SE CUESTA NADITITA QUE VIVA SANTO TORIVIO Y MI LINDA VIRGENCITA TRAIGO UN NUDO EN LA GARGANTA Y ROTO MI CORAZÓN UNOS TRAGOS DE TEQUILA ALIVIARÁ MI DOLOR QUE SEAN DE MÉXICO VIEJO Y CLARO QUE DESPOLÓ SI POR COSAS DEL DESTINO MURIERA YO EN OTRAS TIERRAS ME REGRESAN A JALISCO NO ME ENTIERRE EN DONDE QUIERA YO SOLO DESCANSARÉ EN MI TIERRA TEQUILERA ADIOS MI TIERRA BENDITA ADIOS SAN JUAN Y SANTANA VOY A TOMARME UN TEQUILA A MI PUEBLO QUE ZARANDAS JALUS Y MI SAN MIGUEL SIEMPRE LOS LLEVO EN EL ALMA EL ALMA EL ALMA VAMOS, 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 CAVO VAMO SÓBENLE SÓBENLE Gracias por ver el video.